Con el dedo en la nariz Bajo hasta los pies Vuelvo a la cintura Dando vuelta en el lugar Te digo Señor, te quiero Te quiero, te quiero Te digo Señor, te quiero Te quiero, te quiero Te digo Señor, te quiero ¿Me dejas cantar? ¿Viste a mí también? Claro que podés cantar, cuando cantamos todos, vos cantás con nosotros ¿A dónde, a dónde? Porque no sé dónde, dónde Ahora, ahora, donde dice te quiero Ay bueno, dale, dale, dale Con el dedo en la nariz Bajo hasta los pies ¿Hasta los pies? Vuelvo a la cintura Dando vuelta en el lugar Te digo Señor, te quiero Ahora, 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 ya, ahora Te quiero, te quiero Te digo Señor, te quiero De nuevo Te quiero, te quiero Te digo Señor, te quiero Cristo me ama Bien lo sé Su palabra me hace ver Que los niños son de aquel Quien es nuestro amigo Viva, 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 vamos a cantar con vos Dale Cristo me ama Cristo me ama Cristo me ama Cristo me ama La Biblia lo dice así Muy bien, Fabrito Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te digo Señor, te quiero Te quiero, te quiero Te digo señor, te quiero ¡Qué bueno! ¡Te quiero señor, te quiero!